Buenas Jefe de jefes Todos estamos Estamos Cansados El amigo Marlon nos pone a trasnochar Nos lleva y nos trae como... Como calzón de puta Y es que le cancelaron a este pinche viajar ya Pero bueno, ya estás acá Ese es el problema de la política Ya nos vamos a A Florencia Nos vamos a abrir Pero nos vamos ahora que para A ver los problemas de que hay en la situación No está jodida, aquí se han visto Sí, por ahí uno escucha y platica la gente Pero eso no se pone con... Está una escalada fascista Aquí en el país Todo el sitio donde hay No le ha sido... El centro democrático La han tomado gente Y han desbaratado sedes El centro democrático El centro democrático El centro democrático Bueno Y... Ya hablamos aquí con Marlon Eh... Ya tenemos 15 millones Listos arriba para entregarle Y yo le pregunté ayer a él Que si quería que se le entregara Todo el paquete de una sola Él me dice que de 5 en 5 Este señor Vicente Es un hombre muy serio Y... Hay buenas referencias de él Que no nos van a quedar mal Ni por aquí ni por allá Estamos... Como dicen Todos los ojos tapados Porque sé que el compa Va a salir bien con el resultado Y ya la demora Es que cuadren cuánto tiempo Le entregarían a ustedes Esa feria CAM Y... Y... Yo ya hablé con él ayer Está ya... Mañana y nos va a entregar los días Pues se va a comenzar a entregarle hoy ¿Usted es autorizado? Sí, yo ¿Usted qué quiere? Que le entreguemos todo Un chingazo? Sí, se puede Todo un chingazo Mi jefe, mire Caja fuerte No... Ah... Esta es el... La combinación... Perdón... Qué pena... Esa es la clave Para que Marlon se la pase Al camarada Vicente Con eso el compa ya de una Le retira Usted le manda una pinche foto Yo le tomé una foto Usted ya sabe Como trabajan con la serie Reclaman allá Y que quede ya todo especificado Eh... ¿En qué tiempo Ya que ustedes tengan la feria En sus manos? Nos comienzan a entregar ya la... El producto Para las 7 mil hectáreas Aquí En un mes Y la otra Terminera En un mes En un mes En un mes Ese es el tiempo Nosotros no vamos a estar acosando Somos tranquilos Entendemos que están en su situación política Sus cosas Y Manuel es un hombre muy serio Y de buena reputación Entonces ya confiamos en que pues él Haga su evolución Sí Ustedes miren Miren los seguros Miren 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 La proyección Ustedes conocen Miren cómo se manejan las cosas Entonces yo Estoy enredado en este tema Sí, sí, sí Por eso no lo molestamos más No lo molestamos más jefe El tema era de que el grande El señor Pintero nos dijo Cerciórese Que el señor es de la bendición Y no los que lo vayan Van a trabar tranquilos Yo tengo también de que el señor Alfa Es que ya el 15 Yo ya Ya por allá Me encargo con el amigo El tema del señor ¿De su opinante el presidente? Sí Y entonces contamos con ese apoyo también Porque nos tienen respirado Que ya quiere girar Ustedes mismos estén atentos Para que no haya ninguna dificultad Porque yo no puedo estar atento Yo estoy enredado aquí Por eso Ustedes mismos organizan tiempos Como digo seguros Por ese procedimiento Y todo eso Pero disculpen que los atiendas Están No, no, no Este es el tema ¿Usted cuándo saldría para Solinan A hablar con él? El 15 El 15 El 15 Yo estoy programando allá Con el amigo Vamos a viajar Para decir el 15 Quiero atender el 15 Y agregado usted Llegaría el 16 Para que se entreviste con él Lo que sí nos recomendaron mucho Que toda la mercancía Sea de la misma De los 5 Bueno no va a ser de la misma Pero que sea la misma calidad Para no tener inconvenientes Y quedemos claros en eso señor Que nos da la bendición Y para echarle ganas a esto Pero que está bien muchachos ¿Todo? Una cuestión además señor En la cuestión con lo del presidente De Solinan Estamos en lo correcto Son 15 y 2 6 ¿Verdad? Si ustedes mismos El emijario Hablan con él allá Para que tengan la certeza Si el emijario No tiene ninguna certeza No procede Nos encargamos de la seguridad Es que no depende de uno Sino directamente Otra cuestión señor Yo sé que usted está preocupado Una cosa son estos negocios Que estamos haciendo Pero pues mi familia Está interesada en Si podamos apoyarlos En ninguna cuestión De la campaña Bueno con recursos Aparte del negocio Que estamos haciendo Que usted nos indique Si Pero eso ya sería Con cuentas Y ya sería de empresa Empresa Porque eso no se puede De efectivo Por seguridad Míralo y nos avisa Tenemos una constructora Aquí Bueno Cuente con el apoyo Cuente con el apoyo Y aquí a través del señor Ya estoy directamente Y estamos uno a Gracias 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 Gracias